¿Cómo está? A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Cuéntame. Mira, este es mi compañero. ¿Sí? Que se está enseñando ahora a cantar. ¿Se está enseñando a cantar como tú? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Antonio. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Pues mira, está muy bien, ¿eh? Hombre, lo hace muy bien, ¿eh? A ver, a ver, que lo escuchamos, lo escuchamos. Muy bien, ¿eh? ¿Y este? ¿Pero tú sabes hacer este? Yepa, yepa. Este es más difícil. Es otra versión, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Lo ha clavao, lo ha clavao, ¿eh? Habéis visto. Y llega él y eso, ¿eh? Pero es más. A ver, a ver. Vale, 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 vale. Vamos ahí, vamos ahí. Venga, venga. La fuerza del tirón. Venga, venga, venga. Ahí está. Cómo me gusta. Cómo me gusta que me pongáis el puñito cuando paso. Bueno, con lo aseado que teníamos esto, ya empezamos otra vez. Venga. Pero no se llama Antonio, se llama Jaimer. Jaimer. ¿Eh? Le he cambiado el nombre porque no me gustaba. Jaimer, Jaimer no te gustaba. Jaimer. Vale. Con todo su morro, ¿eh? Y él con la camiseta ahí, Jaimer, dice, Antonio, ya va, ya va. Venga, va. ¿Con quién jugamos? Ya.